Ha pasado mucho, mucho tiempo, y probablemente lo que os voy a mostrar se lo haya leído todo correos antes que yo, debido a que, bueno, aquí está por fin el paquete de grietas de oro y mármol de Ediciones Raven. El libro con el que la coña que estaba poniendo últimamente es, creo que se lo está leyendo todo correos, y luego ya me lo manda correos, porque llevo un ratito por allí. Vale, pues vamos allá. Ok, como veis no he podido resistirme a ver lo que hay dentro. Pues nada, es una absoluta maravilla de novela. Una que, bueno, nadie me ha condicionado con tote bags. Tampoco hacía falta, la verdad, porque es mitología griega. Es... se me ha caído la tarjetita de Ediciones Ravens. Es mitología griega, es un retelling con el tema de Medusa, evidentemente. Os voy a leer la sinopsis, porque yo me olvido de la mitad de la sinopsis con lo que pasa el tiempo, y llevo un tiempo esperándolo. ¿Qué pasaría si las esculturas de los museos estuvieran vivas, y si hubiera dioses griegos encerrados en ellas, esperando a que alguien los sacara en sus jaulas para vengarse? Némesis es un artista, que vive con su mejor amigo de la infancia, Enzo, en un apartamento de Florencia. Juntos estudian la carrera de Bellas Artes y sueñan con ganarse la vida con sus creaciones en Roma. Por desgracia, su pequeño mundo de lienzos y pinceles se esmorona cuando rompe una estatua al tocarla. Al parecer, sangre divina corre por sus venas, y su misión es liberar a los dioses antiguos de sus formas de marmo. Se verá arrastrada a una guerra entre héroes y villanos en la que quizás no todo lo que cuentan los mitos es fiel. Tenemos una historia con mitología griega, y eso es todo lo que necesito para tirarme en plancha por él. También tenemos una pegatina aquí de medusa. Estoy descubriendo... A ver, aquí tenemos la print. Con los bocetos de Enzo. Ascendencia, medusa y poseído, no, ok. Not bad, not bad. No sé si se ve muy bien con la luz. Pero aquí está la print. Marca páginas ediciones Raven. Y... ¡Ah, y hay una overlay! ¿Verdad? Que me había olvidado del overlay. Aquí está el overlay. Me había olvidado de que había overlay, ¿eh? Pero aquí está. Y... Ah, sí. El marca páginas de la novela, específicamente. Yo creo que vamos a hacer colecciones de tacos de los de ediciones Raven. Cuando vayan saliendo los siguientes. Porque imagino que vendrá uno de Raven y uno de la novela. Por lo que vamos a tener un taco de uno de Raven por novela ahí. A tope. Mola. Pues es monísimo. Es monísimo. Estoy intentando darle... Algunos... Voy a ver si encuentro detallitos chulos. Está dividido por partes. Tiene detallitos aquí. En mitad de esto. Creo que hay una ilustración aquí. Sí, hay una ilustración aquí. ¿Es spoiler o no? Ni puta idea. Pero... Aquí estoy. Perdón por los tacos. Pero... Pero aquí están. Estas chuladas. Este currazo. Esta belleza. Y no sé qué pasa en el capítulo 21. Ni lo quiero saber. Hasta que llegue. Y... Menuda... Menuda preciosidad. ¡Ay! La pegatina de medusa. La pegatina de medusa tiene este diseño, ¿no? Aquí está la ilustración. ¡Wow! Yo estoy en plan... Ilustraciones... Hunter. Por favor. Mirad las ilustraciones. Pero qué maravilla se está. Por favor. ¡Ostras! La matada de curras se han metido en esto. Los encabezados. Tremendos. La overlay por el otro lado. ¡Ay! Me encanta la overlay porque por un lado se ve... Es como si estuvieras caminando alrededor de ellos. O sea, y me mola mucho. En ese sentido. Pues aquí está. Esta preciosidad. Que os voy a tener que hablar de esta novela en un grab-up. Y además en cuanto que... Que la arranque... Me imagino que va a volar. Porque mitología griega. Esto... Estoy intentando ver la página en los agradecimientos. 500... 500... 500... Unas 500 páginas puede tener. Pues... Bueno... Así se resiste un rato a... A que nos la bebamos. Pero... Pero es que no la vamos a beber igual. Así que... En fin. La autora es Alba M. Castro. Y... Es mitología griega. Voy a estar ahí... Fanboyando. Así que nada. Un saludo. Y... Por fin está por aquí. Bueno. Hasta luego. ¡Gracias!